Lo que quieres decir es que, hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Al contrario, ahora que estamos unidos, puede que tengamos una oportunidad. La cosa es que, si destruimos el arma, activaremos una reacción en cadena que acabaría con el sol en una supernova. Ya. Pero al menos estamos juntos. Así es. Todos sabemos cuál es nuestro deber. El viajero debe ser liberado. Yo digo que entre nosotros tres y un montón de explosivos, podemos hacerlo. Todavía tengo el teletransportador, Bex. El alcance es limitado, tendríamos que acercarnos más de lo que quisiéramos. Pues nos infiltraremos en la ciudad para que sea eficaz. Pero sin nuestra luz, somos demasiado débiles para saltar las murallas. Podríamos... No habría vuelta atrás. Vale la pena. ¿Cómo entramos? Pues... La muralla es como este granero. Está llena de rincones por los que colarse. Si sabes cómo. ¿Seguro que no eres una de mis cazadoras? No me van las capas. Ya veo. Bonito poncho. Tenéis que infiltrar a vuestro equipo en la ciudad sin que os detecten. Mi gente y yo podemos ayudaros. Casualmente también se nos da bien reventar cabezas. Hawthorne, una cosa es que nosotros arriesguemos la vida, pero... Tú no tienes por qué meterte en esto. No eres... ¿Guardiana? ¿Y qué? ¿Es que tenéis el monopolio del sacrificio? No olvides que nosotros hemos sobrevivido sin luz toda nuestra vida. Antes esa gran bola blanca estaba ahí para protegernos a todos. Creo que es hora de devolverle el favor. ¿Guardianes o no? Bonito discurso, pero no nos olvidemos del pequeño detalle de la supernova, la aniquilación total y todo eso. Si no podemos destruir el Omnipotente, tendremos que desactivarlo. Eso significa que necesitamos a alguien en particular. Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos atravesar toda la armada cabal. Si buscáis una nave cabal, hay un montón en una base cerca de aquí. No será fácil colarse dentro. Ya basta de colarse. Si algo he aprendido trabajando con Kate, es el valor de una entrada triunfal. ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere un abrazo? ¿No? Pues sin abrazo. Buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? Aquí estamos en la villa de nuevo. Bueno, he querido dejaros primero esta... Esa cinemática aquí con el equipo de nuevo reunido. Y bueno, ahí tenemos que ir a hablar con Hawthorne. Como veis, nos lo marca allí delante. Pero antes, tengo varias cosas que mostraros. Que como habéis visto, nada más empezar... Tenemos cosillas nuevas. Mirad. A ver, aquí tengo mi personaje. Ya soy nivel 20. ¿Vale? Estamos a tope de nivel ya. Y esa barra amarilla que hay debajo, de donde está mi nombre y el nivel, es... Cada vez que subimos, nos da un engrama de estos. Engrama luminoso. Un llamativo engrama con muchas opciones de personalización. Llévaselo a Tess Everis para ver qué contiene. Tess Everis creo que era la del Eververso o una cosa así, ¿no? Estas de... O sea, que iremos a verlo. Y bueno, también... Veis que ya soy nivel... O sea, tengo poder 203. Estamos bastante chetaditos, la verdad. Fusión automático de 205. Uno de... De daño de... Solar 197. Que tenemos aquí algo mejor. Como veis, esto ya se me ha quedado corto. Un lanzacohetes 203. Y nuestro... Nuestra armadura también. Cada vez mejor. O sea, que vamos muy chetados para... Para seguir la aventura. Con muchas ganas de seguirla, por cierto. Pero antes, ya os digo. Vamos a mirar por aquí unas cosillas. Ya se me pone el armero y todo ahí. O sea, que... Aquí creo que tengo cosas para recoger, si no me equivoco. Ahí estamos. Vale. De 54 y 203. Nada extraordinario, pero bueno. Bueno, y el Eververso está ahí. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué nos dice de este engrama? ¿Qué? ¿Pensaste que un simple apocalipsis iba a acabar con Eververso? Para nada. Hay dos opciones. Rendirse y abandonar. O levantarse, sacudirse el polvo y enfrentar lo que venga. Con estilo. Pues claro. Incluso en los peores momentos, tener buen aspecto ayuda. A este lugar le vendría bien un poco de glamour. Así que... ¿En qué puede ayudarte hoy, Eververso? Vale. Hemos perdido una batalla, pero el test se niega a rendirse. Visita el test para ver y adquirir objetos cosméticos y bienes únicos. Vale. Esta es la parte de... Digamos, de... Micropagos del juego. Que todo es cosmético. Aquí no hay nada... Ningún arma potente ni nada. Esto solo es... Esto solo es cosmético. O sea, que te gastas el dinero si quieres. Y nos da un... Mis pedazos de verdad. Este es el consejo de una recompensa. Un casco que ahora mismo no nos sirve para absolutamente nada. Y... Esto es paquete de shaders. Y de modificadores de armadura. Bien. Luego nos dan gestos... A ver... Hacerse el muerto. A ver... Esto es como lo podemos ver. Este que guay. Me ha matado el... Este es... Tú sí que molas. A ver... También está chulo. Y este es sigilo. A ver... Pues... ¿Qué voy a hacer este de hacerse el muerto? Shaders. Otro paquete de shaders. Mirad. Una carcasa de titanes. Para efectos orgullosos... De acompañamiento de titanes. Y mira... Aquí... Vamos a executar... ¡Bueno! ¡Cuánta cosa! Bueno, bueno, bueno. Como veis... Muchísimas cosas aquí... Cada vez que... Que vamos subiendo de nivel... Y nos da otro... Otro engrama. Genial. No, tres. ¡Tres! ¡Meña! ¡Guau! ¡Qué de cosas! Bueno, bueno, bueno. ¡Una nave! Bueno, este se está poniendo muy... ¡Guau! Y un... Y un... Colibrí. Vale. Paquete adquirible una sola vez... Para guardianes que quieren empezar con estilo. Porque tienen granulinosos... Polvo luminoso y son monedas de plata. Vale, esta creo que es... La moneda del juego. O sea que esto es para... Esto ya es para comprar. Esto ya es para comprar. Veis, aquí están los micropagos. A ver... Inventario. Bueno, ahora lo miraremos detenidamente. Pero creo que no hay nada más. Creo que no nos... Bueno. Esto se compra con polvo luminoso. Que nos ha dado... Bueno, y esta arma... Libro de los muertos. ¡Ostras! Es un diseño. Esto es un diseño. No es un arma. Es un diseño. Vale. Bueno. Cosas interesantes que vamos descubriendo poco a poco. ¿Se ha despersonalizado en el aspecto del equipamiento? Eververso está aquí para todos los guardianes. Vale. A ver. Shaders. Pulsa RB para ver el inventario. Aquí está. Shaders. Vale, vale, vale. Equipamiento. Monocromático. Esto hay que verlo. Vale, mira. Así nos ponemos todos... Más uniformados. Este lugar es tan hermoso. Eververso vende todo tipo de bienes. Algo, este es un buen sitio. A mí siempre me ha gustado más oscuro. No tengo ni idea de dónde saca a mi tío estas cosas. Sí, eso ya me lo has dicho antes. Ah, vale. Esto es... Modificadores. Vale, vale, vale. Armas y armaduras. Los consigues como botino o en los paquetes de engramas luminosos. Oro crisol. Modificadores para los sistemas de destaporte de tu nave que hacen que siempre aparezcas con este. Esto es... Esto es... A ver. Mejora el manejo de arma energética. Aumenta la movilidad de la armadura y permite moverte más rápido. Vale, vale. Esto es interesante. Permite absorber más daño. Vale. O sea que hay un montón de cosas aquí. Y esto creo que lo puedo hacer... Ah, vale. Este será la nave. No, lo voy a cambiar. A ver. Cartesiana. Ah, mira. Estilo de veterano. Este es de arco. Bueno, eso de momento lo voy a dejar así. Ah, viene que aquí lo puedo cambiar también. A ver. Zencharch se encarga de las exploraciones y yo... Vamos a dejarlo así. Pero se ha puesto o no se ha puesto. Sí, ¿no? Sí que se ha puesto. Ahí está. Y aquí tenemos el colibrí. Lo equipamos. Que todavía yo no lo he podido usar. No sé si sería porque no lo tenía. Dos gestos aquí. Hacer ser muerto. No sé. Lo hemos perdido todo. Vale, genial. O sea, estoy descubriendo aquí muchas cosas nuevas con todos vosotros. Ya os lo digo. Ya me duele. Vale. Eh, por cierto. Creo que a nivel 20 podría tener ya mi... Mi... ¿Qué hace esto aquí? Danza gravitatoria de 205. Pero no la puede coger que sea porque la tengo ya... 205. Esto... A ver, un momento. Es que quería guardarla, por cierto. Quería guardarla. No, la voy a guardar. Lo mismo que... Lo mismo que... Y... Es que esto lo tengo que mirar, ¿eh? Esto es... Esto, bueno... Es importante. Pero no la puedo coger. No, pero no la puedo coger. Fragmentos de leyenda. Necesito fragmentos de leyenda. De todas maneras la iba a guardar. O sea que... Ahí se queda. Lo que decía yo es el... El espectro cuenta muerte ese que me daban por la reserva. Mira, vamos a ver con el armero. A ver, ¿qué nos dice? Es mi agente de preferencia. Vale. Bueno, son de 200, ¿eh? No están nada mal. Automático. Escopeta. Bueno, voy a coger la escopeta. Ya que me la da. No me la da, ¿no? La tengo que comprar. Ah, vale. Esto es para subir la reputación. Mira. Mira, mira, mira. Engraba del armero. Toma. Por fin empiezan a salirme... Empiezan a salirme los... Los engramas morados. Los legendarios. Pero ¿por qué me sigue saliendo ahí verde? Si esto ya... ¿Será porque le puedo dar... Materiales, digo yo? Bueno, de momento voy a... Este no sé por qué me sale. El del crisol. Ah, mira. Mira, lo ahí. Míralo aquí. Los cabal querían guerra. Y tú les diste guerra. La furia de tu venganza me ha hecho llorar de emoción. Vale. Esto es por si hago... Hemos recuperado nuestro hogar. Mis misiones del crisol. Y te lo debemos todo a ti. Gracias. Nada de esto hubiera sido posible sin tu ayuda. No me he recuperado nada. Así que relájate. ¿Qué te parece si lo celebramos amistosamente en el crisol? Ahora no. Nunca dejes de luchar. Vale. En marcha. Pues entonces... A ver. En absoluto. A ver, a ver. La escopeta de 200 que la vamos a dejar. De momento. Tenemos este de 203 y este de 201. Esto lo voy a borrar que no me sirve de nada. Vamos a la obra. Aquí... Oh. 211 la pistola. Cuidado. Y aquí tenemos... Tengo la cabeza en mil. Que es un 200 más de puntos en el crisol. Genera datos de telemetría. Y este es el cuentamuertes. Ahí está. Genera datos de telemetría para la mero causando bajas con armas de arco. De vacío. Vale. Bueno, bueno, bueno. Muchas cositas que esto ya lo miraré yo tranquilamente. Lo del modificador de... Para armadura y tal. Que como veis... Hay varios. Mirad si hay cosas aquí. O sea que de momento esto no lo voy a... Porque va de mí. O lo voy a poner aquí. Vale. Inventario. Vale. Dos modificadores. Ah, mira. Esto es para modificar el arma. O sea, podemos modificarla con el daño que queramos. O sea, tenemos un arma que nos mole. Y queremos ponerle un daño. No sé si se podrá cambiar otra vez que quieras o qué. Bueno, ahí está nuestro espectro. Vale. De momento, bien. Vamos a seguir la historia porque no te podéis volver loco. A ver qué nos dice Suraya. A los guardianes os encantan los símbolos, ¿verdad? Hechiceros, titanes, estandarte de hierro... No sé cómo llevas la cuenta de tanta cosa. Lo importante es que los símbolos inspiran a la gente. Ahora tú perteneces a un clan. Entiendes lo que digo, ¿no? Pero llevar un clan es solo el principio. Muestra siempre este estandarte. Que sea lo último que la legión vea antes de que los aniquiles. Si eso no te inspira, no sé qué decirte. Vale. Estandarte de clan representa bien a tu clan. Este estandarte cobra la fuerza a medida que tu clan demuestre su poder. Vale, estoy en un clan todavía del... Bueno, el Destiny 1. Que no sé si seguiremos o qué. Porque de momento no lo hago con nadie. ¿Recuerdas aquella base cabal? Uno de los amiguitos de Goul la dirige. Un sanguinario llamado Tumos. Sabemos que tiene acceso directo a la Omnipotente. Te cuelas en la base. Robas la nave de Tumos. Abordas el Omnipotente y lo... Desconectas antes de que vuele por los aires el sol. ¿Me haces un favor? Cárgate a Tumos ya que estás. Cuando des la señal, avanzaremos hacia la ciudad. Y la recuperaremos. Tengo que... Admitirlo. No pensé que volverías de tu excursión interplanetaria. Y menos con la vanguardia. A tu lado. Míranos. La Legión Roja no podrá con nosotros. Vale. Esta ya le mola. Nuevo pleno. La vanguardia te guiará a un grupo de guardianes sin luz en una ofensiva contra la ciudad ocupada. Con la esperanza de liberar al viajero. Mientras, tú debes desactivar la superarma aniquiladora de Astros el Omnipotente antes de que destruya el sistema solar. Para acercarte al Omnipotente sin que te detecten tendrás que robar la nave de uno de los elegidos de Gol, el sanguinario conocido como Tumos, el Inquebrantable. Ataca a la Legión Roja completando la misión Venganza en la zona muerta europea. Pues vamos allá. Claro que sí. Vamos allá. Estos más de 200 nos van a dar. Mira, asaltos. Ya tengo los asaltos desbloqueados. Genial. Trullas también. Mola. Habla con Kate. ¿Y qué más? Desafíos. Habla con Ikora. Me mola. Estoy buscando todo. Supongo que será por llegar al nivel 20. Adiós. Vale. Estándarte de clan. Mira, 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 mira. Ya me salen cosas por ahí. Sigues ahí. Estándarte de tu clan. Vale. Esto es ahí. Si hubiera sabido que iba a estar a cargo de tantos guardianes, habría prestado más atención en clase. Ah, vale. Es esto. La bonificación es que le decal se estén subiendo del clan de nivel en cada temporada. Un clan es como la familia, que nunca pudiste elegir. Vale. Vale. Hazañas actualizadas. Pues nada. Todo esto ya lo iré mirando yo. Vale. Porque esto ya me está molando. Pero de momento tenemos que ir a hacer lo principal. O sea que... Mirad aquí si hay cosas ya. Vale. Que supongo que para... Como veis, otra cosa que se me ha olvidado deciros. Reacción a la luz solar. Nueva subclase, que ahora la miraremos. Que es la de quiebrasoles. Quiebrasoles. Que todavía no puedo ir a desbloquear hasta el 82%. Pero vamos. Asaltos habla con Zabala. Patrullos habla con Kate. Y desafíos habla con Ikora. Que esto ya... Mirad los mil... Hablaré con todos. Y bueno. Guerra roja alcanza el nivel 15. Y completa la visión venganza en la zona muerta europea. Vale. Como ya sabemos... Ya somos el nivel 20. No hace falta... A estas vistas es fácil acostumbrarse. No hace falta más. Mira, mira, mira. Ya me salen aquí muchos más... Muchas más aventuras. Genial. Uah, cómo va. Aquí te pones a jugar, ya os lo digo. Y no ves cuándo parar. Bueno, pues nos toca hacer esta. La guerra roja. Poder 160. Y vamos a desembarcar ahí. Pues nada. Vamos allá. Vamos a seguir la historia principal. Este vídeo será un poquito más largo. Porque ya habéis visto que... Que después de llegar al nivel 20... Pues hay que mirar varias cosillas. Pero bueno. Tampoco ha sido... Es interesante. Como poco. Bueno, ya tenemos nueva nave. Así hacemos esta misión. Esta mala nave, ¿eh? Nos la han regalado. Y en el Eververso. Luego no sé si... Supongo que se podrán conseguir más. Seguirás consiguiendo más según vayas haciendo misiones y tal. O sea que guay. Esta es una parte nueva de la tierra que todavía no hemos ido de la zona muerta. Que será donde están los cabals. Supongo que tendrán una especie de base ahí o algo y tendremos que robar un aname. Bueno. Probe ahí. Tienes un colibrí equipado. Vale, mira, mira, mira. Ahí estamos. Tenemos que ir para allá. Por aquí no. Voy a bajar porque ahora mismo... Estamos chetaditos de arme, ya lo digo. Que estas armas van muy bien. No sé por dónde ir. Supongo que será... Que no sé si voy a llegar de un salto, ¿eh? Pues mira, sí que... Genial. Bueno, esto es un evento. Vamos allá. Pero aquí, ¿qué hay que hacer? No lo sé. Vamos a echarlos de aquí. Creen que podrán espiar en mi territorio. Es que estamos, ¿no? Además esto me sirve para... Para lo de... Para lo de la subclase. Ahí la llevas, campeón. Ahí la llevas. Ostras. Venga, joder. Genial. Vale, vale. Vale. Y tenemos a esta recompensa. Vamos a por allá. Sí. Sacad vuestras máquinas de aquí. ¿Qué ven mis ojos? ¿A los cabal huyendo con el rabo entre las piernas? Bien hecho. Somos unos cracks. Claro que sí. Vale. A ver si es el subfusil que me ha caído. 208. Bueno, vamos a ponernoslo. No tiene mucho alcance. ¿Y esto por qué me sale brillante ahora? No entiendo. No sé por qué. No tiene mucho alcance, pero esto tiene una cadencia brutal. Vale, vamos a ver. Vamos a ver dónde nos lleva la misión. Supongo que no faltará mucho ya para el final. No será una campaña demasiado larga. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Aparte de la campaña, como veis, ahora acabo de desbloquear asaltos. Vale, aquí. Te espera un largo camino. ¿Largo? Por eso he enviado a Holiday con algo especial. ¿Cómo de especial? ¿Como Galarhorn o una lección filosófica de Ikora? Avanza. Asalta las instalaciones y aborda ese transportador, Cabal. Pase lo que pase, tienes que abordar el Omnipotente. Qué ganas de poligrito, tío. Zabala, una pregunta. Cuando le dijiste literalmente... ¿Necesito a Kay? ¿Por casualidad echaste una lagrimita? Holiday, ¿cuál es tu situación? Que conste en acta, no lo niega. Estoy a un par de kilómetros. Este trasto pesa. Qué personaje tan genial el Kay. Es el que le da salsa. Estas moles ahí con el escudo, chaval. ¿Qué? Amanda, nos ha traído un tanque. ¡Qué barbaridad! ¡Uy! Se me van, ¿qué pasa? Vale. Había un pequeño fallo de conexión ahí. ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué guay, chaval! No me fastidies. Va, tío. No. Cuando empiece a hacer eso, mal asunto. Yo sigo grabando, pero vamos, que igual tengo que pegar algún corte por esto. No me husband. Una pasada. ¡Ser , cómo mola esto! ¿No hay otro vehículo? De momento vamos con esto. ahí vamos a ir. Se me pone al revés. Que barbaridad. Que onda que no mola esto. Aquí los puedo pedir. Por saco. Es malado. Voy a coger otro. Vamos a coger otro. Vamos a coger otro, que esos ya están más futuros. Mola que te cagas. Vamos a coger otro. Que salvajada. Vamos a coger. Mola, mola, mola. Descargamos a aquellos que están lejos... ¡Oh! ¡Nenes! ¿No tenéis que hacer melee vosotros? Vamos, te lo ponen fácil para no quedarte sin vehículo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos! Si te engancha ese... Alguien me está tirando cosas por ahí. ¡Ostras! Se ha ido la plataforma a Cuenca. ¡Chachi! ¡Continuamos con la destrucción! Un poco como la chaval. Creo que lo puedo coger sin bajar, ¿no? No sé si es por aquí. No sé si es por aquí. No sé si no por esa puerta. Los controles de bloqueo deben de estar cerca. Vale. Pues hay que bajar. Hay que bajar. Vamos allá. Vaya. ¡Para que es un fusil este! ¡Ay mi mía! Granita aquí para peña. El incinerador es el lado Pesado menos Vale, es aquí Vamos allá Vamos Un pocilla Nada, nada Muy bien Uff, se ha estado rozando Se tira un poquito Hombre, claro Cómo no No vuelve, no se ha dado No vuelve, no se ha dado Están cantando esta fase con el tanque Qué bestialidad Podemos coger otro Vale, han retirado el puente No podremos cruzar la brecha Tu super tanque no puede volar Este que hay Ahora el tanque no, pero nosotros sí que podremos pasar Creo yo ¿Qué es esto? ¿Qué señal aquí? ¿Cómo se ve ahí arriba? ¿Cuál es por aquí? Por aquí, por aquí, por esta parte ¿Por ahí veo la rampa? Vale, es aquí Eso por aquí Aquí es Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Cómo los destroza Tengo muchas ganas cabalos Tengo muchísimas ganas Yo diré que le disteis en la torre No, a este le vamos a pegar un pepinazo que te va a quedar Te va a quedar así Anda Anda por ahí, hombre Tontería ya Vale, estos serán los controles Eso nos permitirá cruzar Vale, se pone serio esto Entonces, si no era para regalarme un tanque ¿Para qué los enviaste a buscarme? Tus maniobras de combate de alto riesgo Son efectivas, rentables y muy inspiradoras Pues claro Y con un tanque podrían ser mil veces más inspiradoras Esto es una destrozada Esto está ya debajo vivo Hay que cambiarlo Cambiarlo y aquí tenemos Cambiarlo, genial Lo estoy gozando de esta misión Cómo mola el chaval Ok, debilitarlos a todos Madre mía La cosa se está cayendo La cosa se está cayendo, compañeros Cuidado, cuidado Que aquí ya hay tanques Cuidado Que esto ya Pone ese tío Hay que tener mucho cuidadito Es que está uno ahí y otro allá Tengo que ir Con mucho cuidado Así que me había petado ¡Olé! Todo liberito de guay A ver, están en dos por culo Tengo que ir Cuidado Cuidado Hay que tener mucho cuidadito ahora Esto se está poniendo intenso Cuidado Algo Se grasa Fogar Lo va a seguir Me voy etwas Lo va a seguir Ho Lo va a seguir A nosotros Tu hhou para atrás me he caído, que fallo, no pasa nada, no pasa nada, vamos a por ellos, venga, venga. Más allá, venga. Toda la carga Hay que tener prisa Mira, mira, mira Voy a coger otro que estoy estando Ya puedo hacer la de la subclase Vamos Vamos allá ¿Es pesado? No me has pesado Ahora y no caemos otra vez Es tan que jefazo Ya va, no voy a correr No lo voy a correr Sí, voy aar Eso es lo que yo Quiero que vayas Eso es lo que Ahí ya está Genial He muerto una vez, pero porque nos hemos caído Ya casi hemos salido de los túneles Y nos acercamos al transportador Bien, lo único que se interpone entre tú y el omnipotente Es tú, un ser inquebrantable Es uno de los sanguinarios, los elegidos de Goul La legión roja morirá por él ¿Por qué no les echas una mano con eso? Pues bueno gente, sabéis que os digo Que vamos a dejar el capítulo de hoy aquí A punto de enfrentarnos con tal Tamlus ese Porque ya llevo bastante rato grabando Y además que esto parece ser que ya nos acercamos al final Así que voy a dejarlo aquí Me despido Y así Un bailoteo aquí con el tanque Así en el próximo ya Le daremos caña Me despido aquí Me puedo despedir De todos vosotros Y en el próximo ya Iremos a A ver si llegamos al omnipotente Y lo podemos Desactivar Porque el destruir no lo vamos a destruir Y seguiremos aquí A ver con qué enemigo nos enfrentamos Seguramente será un pedazo de tanque Que la flipas Y muy divertido ya digo Yo me estoy divirtiendo muchísimo Con este Destiny 2 Y aquí estoy tan contento Aquí bailando Arriba del tanque Así que gente Nos vemos en el próximo capítulo De Destiny 2 Aquí en mi canal Hasta pronto Chao 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 Gracias por ver el video